Estoy obligado moralmente a decirlo, lo he dicho públicamente y lo ratifico aquí. Y eso no va a minar para nada la estrecha relación de trabajo transparente en función del mandato constitucional y de la ley. Ustedes saben, aquí se nos ha acusado por un caso puntual de un funcionario que ha cometido un hecho grave en ejercicio de sus funciones. Y fue sentenciado y se ha pretendido tratar de desviar la atención a un plano politiquero cuando se trata de una familia que ha sido víctima del abuso y del atropello policial. Y ustedes saben a quién me refiero. Nosotros condenamos ese hecho como también condenamos la actuación al margen de la constitución y de la ley de cualquier oficial, inclusive de la Policía Nacional Bolivariana.